Muy bien, retomamos la jornada para que en esta segunda parte de la sesión hablemos acerca del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una gran oportunidad tener una comisionada en vivo y en directo que nos pueda contar sobre el funcionamiento del comité, el trabajo que ha hecho y como algunas de las personas aquí saben, Colombia presentó su primer informe de Estado ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2013 y Colombia ratificó la convención el 10 de mayo de 2011, entonces es el primer informe periódico. Aún no se ha programado la sesión en la que se revisará el informe presentado por el Estado colombiano, pero varias organizaciones de la sociedad civil, en este momento cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil, hacemos parte de una coalición para presentar un informe alterno ante el comité desde la perspectiva de organizaciones de la sociedad civil. Algunas de esas organizaciones están aquí presentes y ha sido un trabajo colectivo muy enriquecedor y muy importante que generará un documento que esperamos que sea un insumo importante para el comité al hacer las recomendaciones al Estado colombiano para continuar con la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, quisiera invitar a Silvia para que nos cuente, ahora sí con su sombrero de comisionada, cómo funciona el proceso de incidencia, qué funciona el comité, cuáles son las formas efectivas de hacer incidencia entre el comité, cómo ocurren los debates en el comité, los temas que se han traído y a invitar al público, tanto presencial como en línea, para que hagan preguntas sobre este proceso, ya tenemos una de Juan Sebastián que está en fila y hagan preguntas en línea también, pueden hacerlo a través de Twitter con nuestra cuenta arroba país uniandes hashtag Silvia Cuan con Q. Bueno, gracias otra vez Andrea. Como la jornada que nos toca todavía dura como hora y media, más o menos nos quedan, y para no serlo tan tedioso, porque puede ser cansado, lo que voy a hacer es que voy a dividir mi plática en las tres funciones principales que tiene el comité y para darle chance a ustedes a que puedan hacer preguntas o comentarios después de que expliquen qué consiste cada una de las funciones que desarrolla el comité. Para empezar, el comité está compuesto por 18 personas de todo el mundo, nacionales de los diferentes estados partes a la convención, los estados partes son los que han ratificado ya la convención y actualmente hay más de 150 países que ya ratificaron la convención y esto yo lo aprendí cuando llegó la ratificación número 150, que después de 150 ya se considera que hay una ratificación universal. Así que eso nos complace mucho porque después de la convención sobre los derechos del niño, la convención que tiene más ratificaciones a nivel del sistema de Naciones Unidas. Habemos actualmente 18 personas integrantes en el comité, de las cuales tres somos de América Latina. Está María Soledad Cisternas, que es la presidenta del comité además y que es de Chile. Este año, María Soledad Cisternas, de Chile, este año se integra de Colombia Carlos Parra, quien seguramente la mayoría de ustedes ya conocen y bueno, y estoy yo que soy de Guatemala y bueno, los 15 expertos restantes pues son de las diferentes regiones del mundo y también es bastante grato saber que las 18 personas somos personas con discapacidad actualmente. Y cada miembro del comité pues se elige por un mandato de cuatro años con la posibilidad de una reelección. Así que algunos expertos pues ya han cumplido con sus ocho años digamos y ya no hay posibilidad que continúen y han salido cada uno con diversa experiencia profesional pero sí todos con un bagaje acumulado de experiencia en derechos de las personas con discapacidad. El comité se reúne presencialmente dos veces por año en una sesión de tres semanas a partir del 2015 este año en una semana de tres semanas y media que se va a llevar a cabo en marzo-abril y en una sesión de tres semanas entre agosto y septiembre de este año y pues durante esos periodos de sesión presencial se llevan a cabo los diálogos constructivos con los estados que están siendo examinados en ese momento también se conocen comunicaciones individuales que el comité recibe ya voy a ir explicando en qué consiste cada una de esas cosas y también algunas decisiones que se deben de tomar en relación a por ejemplo los procedimientos de investigación especial que es otra de las funciones concretas que desarrolla el comité y a otras cuestiones relacionadas con el trabajo propiamente del comité por ejemplo en interacción con sociedad civil o interacción con otros organismos de Naciones Unidas como otros comités o agencias de Naciones Unidas etcétera. El comité principalmente derivado de el mandato que la misma convención y el protocolo opcional le otorgan tiene tres funciones muy definidas la primera es examinar la situación de los avances de los derechos de las personas con discapacidad en los estados parte y esto lo hace a través de la presentación de informes del estado parte o sea el estado cuando ratifica la convención está obligado a presentar un informe especial al término de los dos años de haber ratificado la convención y después de eso periódicamente cada cuatro años como mencionó Andrea Colombia ya envió su informe inicial y el procedimiento de examen de esos informes pues se va haciendo en el orden que se van recibiendo y ahorita les comento que el comité tiene una lista de retraso como de 45 informes más o menos un retraso bastante grande considerando que el comité cuando se constituyó en el año 2009 solo se reunía una semana dos veces por año entonces era muy poco tiempo como para avanzar con el trabajo que ya tiene ¿cómo se desarrolla el examen de un informe de país? primero que se ha como les comento que hay un orden hay una cola digamos no se le llamamos cola ¿cómo le llaman ustedes? sí bueno hay una cola y esa cola pues sigue el orden en que van enviando los informes en los países como el comité tiene una limitación de tiempo entonces sabe cuántos informes puede examinar por año y cuántos por periodización entonces se van tomando de acuerdo al orden en que van llegando y una vez que se han calendarizado o sea el comité ahorita ha calendarizado hasta el 2016 entonces se designa a un relator para ese país el relator es uno de los 18 miembros del comité que no puede ser nacional de ese país esa es una restricción bien explícita cualquiera de los 18 que no sea nacional del país que se va a examinar y el procedimiento entonces consiste en que el relator con apoyo de los 17 restantes porque no lo hace solo hace una lectura del informe de país y si hubiera informes sombra porque muchas veces los hay pues también hace una lectura de esos informes sombra para tener una idea generalizada de lo que está pasando en relación a la convención en ese país en particular después de haber hecho esa lectura inicial elabora lo que se conoce como una lista de preguntas en inglés se le dice list of issues o en español a veces se traduce lista de cuestiones es una lista de preguntas que pretenden pedirle al Estado que amplíe informaciones que en su informe inicial no incluyó o que no están muy claras entonces esa lista de preguntas se le envía al Estado y el Estado tiene un periodo tres, cuatro meses por ahí para responder a esas preguntas y las organizaciones de sociedad civil suelen también enviar sus propias respuestas a esa lista de preguntas entonces una vez recibida esa información nuevamente el relator hace una lectura y un análisis de toda la información ya consolidada tanto de los informes inicial y los informes sombra como las respuestas a las listas de preguntas recibidas y entonces a partir de eso prepara el diálogo constructivo que ya es un diálogo que se realiza con la presencia de representantes del Estado ante el Comité en Ginebra ese diálogo se desarrolla en seis horas dividido en dos partes cada una de tres horas en donde básicamente el Comité le hace preguntas para ampliar más la información o hay ciertas informaciones tal vez que es más conveniente dialogar que preguntar en listas de preguntas porque suele ser a veces que los Estados a veces no parecen comprender el alcance de ciertos artículos e informan cosas que no necesariamente entran por ejemplo dentro del paradigma de los derechos de las personas con discapacidad entonces eso se suele dialogar presencialmente durante esas seis horas y una vez que termina ese diálogo de seis horas en donde las organizaciones de sociedad civil pueden estar presentes como público oyente no como participante entonces se procede a elaborar ya las conclusiones finales y las recomendaciones del Comité hacia el Estado después de haber hecho el análisis de toda la información escrita recibida y de ese diálogo presencial de seis horas que se mantuvo con los representantes del Estado pues ya ese documento conclusiones y recomendaciones ya se le envía al Estado con la idea de que el Estado pues pueda recibir a partir de ese documento pues una orientación sobre algunas cosas que puede no haber avanzado o avanzado muy poco o algunas medidas que pueda creer que está aplicando y que puedan ser deficientes entonces el rol del Comité en este proceso básicamente es ayudar colaborar al Estado a que implemente mejor la convención en su país o sea no el Comité en este proceso no es un tribunal mucho menos inquisitivo hacia el Estado sino que lo que pretende sí es indagar más sobre en qué derechos por ejemplo en qué medidas el Estado está teniendo más dificultades para implementar en su país y por supuesto que la visión de los informes Sombra es sumamente útil para el Comité porque suele pasar también que los informes que el Estado envía al Comité presentan informaciones muchas veces inexactas o sesgadas y poder contrastarlo eso con los informes Sombra es muy importante porque al Comité le puede dar un mejor panorama de la situación real que se vive en el país y sobre todo porque el Comité también ha hecho suya la consigna del nada acerca de nosotros y nosotras sin nosotras y nosotros entonces para nosotros es muy importante escuchar las voces de las personas con discapacidad ahí a través de esos informes Sombra y también a través de las audiencias presenciales que se pueden dar en Ginebra que a veces se dan pero por supuesto estamos conscientes que es una dificultad porque viajar a Ginebra es caro y estar ahí también es caro pero a veces se puede dar y en la medida en que se dé pues para el Comité es muy útil yo haría ahorita una pasa porque esta es la primera gran función que tiene el Comité en relación al trabajo que realiza por si ustedes tuvieran dudas en esta etapa de la explicación la relación con los otros órganos de la ONU bueno sí voy a empezar entonces con eso la ONU es una organización muy grande y tiene pues otros comités evidentemente que se han creado en virtud de otros tratados internacionales actualmente hay 10 y el Comité sobre los Derechos de las Personas perdón hay 9 hay 9 comités el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue el octavo en conformarse es decir hay 7 más antiguos y algunos bastante más antiguos que por supuesto han ido creando su propia jurisprudencia y su propia normativa y directrices en relación en relación a la implementación de los derechos protegidos por los otros tratados internacionales de derechos humanos en ese sentido pues el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad evidentemente trae estándares nuevos porque los derechos de las personas con discapacidad pues se han ido desarrollando muy recientemente en comparación con otros derechos humanos entonces la idea es que podamos ir incidiendo para que los comités más antiguos vayan asumiendo también esos estándares derivados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para nosotros es muy importante pero no solo los otros comités sino que también las otras agencias especializadas de Naciones Unidas como UNICEF como ONU Mujeres como la Organización Mundial de la Salud la Organización Internacional de Trabajo etcétera y sí entonces nosotros hemos creado lazos de coordinación con todas esas agencias y comités para poder ir revisando también la jurisprudencia y la legislación que han ido produciendo esos diferentes órganos y agencias ahora la relación es muy variada con algunos hemos tenido muy buena coordinación algunas agencias y algunos órganos de tratados se han abierto bastante bien a los nuevos estándares que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han ido difundiendo y algunos comités y algunas agencias no han sido tan abiertas desafortunadamente para no solo para nosotros el comité sino que evidentemente para todo el mundo pero ha sido creo yo que porque algunos derechos humanos todavía se ven como de manera muy tradicional de cómo fueron concebidos o cómo fueron conceptualizados en los tratados internacionales cuando esos tratados fueron adoptados hace 30 años ¿verdad? Ha sido un poco complicado por ejemplo actualizar los conceptos de la protección contra algunas formas graves de violación a derechos humanos como lo son la tortura o la protección de la libertad y la seguridad de la persona esos artículos se refieren pues a situaciones que dentro de los derechos de las personas con discapacidad refieren algunos ámbitos que no habían sido considerados antes ¿verdad? Por ejemplo lugares de largo internamiento de personas con discapacidad que pueden ser centros en donde residenciales en donde las personas han permanecido 30, 40, hasta 60 años toda la vida ahí hospitales principalmente hospitales psiquiátricos en donde también la práctica de algunas formas de tratamientos psiquiátricos se han considerado como formas de tortura o tratos o penas crueles inhumanos o degradantes según estándares de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entonces ha sido un poco complicado dialogar con los comités que velan por estos derechos y que derivan de esos tratados internacionales que fueron adoptados en los 60 y los 70 porque se ve de una manera muy tradicional sin embargo ahí estamos trabajando el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura por ejemplo ha producido unos documentos bien interesantes en donde en donde ha considerado que el aislamiento prolongado de personas con discapacidad se considera como una forma de tortura o las restricciones físicas o químicas prolongadas y prolongadas estoy hablando de más de un par de horas y se sabe de situaciones en donde hay personas que tienen restricciones físicas por semanas incluso eso se consideran torturas pero son estándares obviamente que se han conocido hasta hace muy pocos años y que todavía desde una visión muy tradicional o muy médica sobre todo el gremio psiquiátrico considera que es justificable entonces esas han sido algunas de las luchas que nosotros como comité hemos librado en relación a otros órganos y agencias en Naciones Unidas pero yo creo que es un reflejo también de cómo en ciertos ámbitos de la práctica profesional estas cosas todavía son tabú ¿verdad? porque yo puedo hablar de mi país de Guatemala hablar con el gremio de los psiquiatras es casi imposible ellos justifican toda la serie de violaciones a los derechos de los pacientes psiquiátricos diciendo que es necesario ¿verdad? que las personas bueno me imagino que ustedes ya saben todos los argumentos entonces es sumamente complicado romper esos tabús y luego que a las personas con discapacidad y somos 18 expertos en el comité nos vean realmente como expertas sobre derechos de personas con discapacidad todavía en ciertos ámbitos se prevalece no esa visión de que las personas con discapacidad no no podemos desarrollar ciertas profesiones o desempeñar ciertas tareas ¿verdad? pero creo que eso es un reflejo todavía de cómo está el mundo pero sí ahí estamos yo diría que en general también Naciones Unidas ha avanzado mucho muchísimo recientemente en julio me parece del año pasado o sea hace seis meses aproximadamente Naciones Unidas adoptó una política de contratación de personas con discapacidad dentro de su plantel del personal estableciendo que las personas con discapacidad tenían derechos a ajustes razonables eso es por supuesto esto es un estándar nuevo y muy acorde a la convención así que la ONU también tiene sus luces y luces muy brillantes en relación a los avances que ha tenido así que podría decir que han sido más avances que estancamientos y luego no creo que se apaga lo que uno puede percibir en este ejercicio de incidencia política es que cada vez vamos avanzando más en que la sociedad tome conciencia de los que las personas con discapacidad son ciudadanos con derechos y deberes y uno puede ver que poco a poco más personas empiezan como a querer hacer el ejercicio cuando se dan cuenta que hay organizaciones que lideran movimientos digamos en este caso específico el trabajo que adelanta país como nosotros la comunidad puede conocer como el procedimiento para la conformación del comité del que usted hace parte cuáles son los perfiles que se tienen en cuenta porque sería muy importante que tuviéramos esa información pues porque hay personas con discapacidad que definitivamente pueden llegar a ser parte de esos comités y eso sería muy beneficioso digamos al trabajo que se hace en este caso desde Colombia bueno los miembros del comité son electos por la conferencia de estados parte la conferencia de estados parte pues es ese es ese órgano que se constituye en el momento en que la convención entra en vigor la convención entró en vigor el 8 de mayo del 2008 y a partir de entonces pues se constituye la conferencia de estados partes a partir de todos los estados partes o sea se va va creciendo conforme va va creciendo el número de estados partes y la elección a miembros del comité se realiza cada dos años el secretario general hace una convocatoria para la presentación de candidatos y todos los estados partes tienen derecho a presentar un candidato que tiene que ser nacional de su país por supuesto que no los ahorita los más de 150 países no los 150 presentan candidatos muchas veces la mayoría no presenta como se realiza cada dos años la elección la idea es que la mitad de los miembros cambien cada dos años entonces se eligen nueve miembros cada dos años y digamos lo que yo he visto hasta ahora de la historia del comité es que más o menos se presentan como el doble de candidatos como 18 promedio o sea 18 países que son estados partes a la convención presentan un candidato hacen su lobby y bueno pero yo diría que esa candidatura para que se presente debe empezar desde las organizaciones de ese país por supuesto que las organizaciones juegan un papel fundamental en todo desde los informes de país desde la implementación de la convención el monitoreo de la implementación de la convención y por supuesto de la presentación de candidatos para el comité si Colombia tiene la intención o cualquier país tiene la intención de presentar un candidato las organizaciones tienen que estar atentas para saber en qué momento primero el país tiene que decidir qué candidato o candidata va a presentar porque sólo puede presentar a una persona no puede presentar más de un candidato y luego como es un procedimiento altamente oficial y administrativo pues las organizaciones tendrán que investigar un poco cómo el Estado mismo va a desarrollar el proceso de selección de ese candidato o candidata y pues hacer incidencia desde ahí cómo las organizaciones pueden participar en la selección o la presentación de posibles candidatos o candidatas que llenen ciertos perfiles etcétera etcétera como cada país tiene sus propias estructuras de organización y de participación ustedes sabrán aquí en Colombia cuál es la mejor vía para hacerlo pero sí la idea es esa que las organizaciones puedan tener una incidencia para que la persona que finalmente el Estado presente sea una persona que cuente no sólo con el perfil profesional idóneo sino que además con ese aval de las organizaciones de las personas con discapacidad yo diría que aquí hay un punto importante que hay que tomar en cuenta también y es que una vez que la persona integra el comité su actuación dentro del comité es como de persona independiente y ya no representando organización o entidad alguna entonces si yo Silvia Juan soy miembro de una organización en Guatemala que se llama Colectivo Vía Independiente de Guatemala en el momento en que yo estoy en el comité yo no represento a esa organización aunque mi organización me haya apoyado obviamente para que yo fuera electa sino que ya mi actuación dentro del comité ya es en mi calidad digamos profesional e individual sin representar a Guatemala tampoco ni intereses de ninguna organización ahora cómo se desarrolla la elección entonces una vez presentada la candidatura después de que se hizo el lobby a nivel nacional para que se presente el candidato o candidata X pues entonces ya el éxito o no de la elección de ese candidato ya depende más de qué tan hábiles son los diplomáticos para conseguir esos votos porque pues ahí son los los embajadores o las personas que trabajan en las embajadas o misiones ante Naciones Unidas que tienen que hacer lobby para que las para que las otras otras países constituyen la conferencia de Estados Partes voten por ese candidato y bueno y la votación se realiza y los miembros que quedan electos son los que sacan mayoría absoluta en la votación no sé si respondí Silvia en Colombia una coalición de organizaciones venimos trabajando en el informe SOMBRE quisiera por favor que desde tu experiencia nos dieras algunas recomendaciones para este informe gracias les quiero comentar que el comité tiene un documento que se denomina directrices para la participación de las organizaciones de sociedad civil en el trabajo del comité yo le puedo enviar ese documento a Andrea y a Liliana para que lo distribuyan solo que desafortunadamente creo que ese documento no fue traducido al español sí solo está en inglés sí pero incluso el traductor de Google no es tan malo bueno ese documento sí como se llama da unas directrices sobre las diferentes formas como las organizaciones de sociedad civil pueden participar en los diferentes procedimientos del comité y en este caso para la elaboración de informes alternativos establece una serie de lineamientos o de directrices por ejemplo qué tipo de información puede contener qué longitud se recomienda que tenga ese documento incluso los idiomas que se recomiendan utilizar bueno no se recomienda ahí sí se solicita que se utilicen los tres idiomas de trabajo del comité que básicamente son inglés francés y español alguno de esos tres idiomas afortunadamente en América Latina todos hablamos español más allá de lo que ese documento establece de cómo poder preparar un informe alternativo yo lo que suelo decirle a las organizaciones es que se concentren en sus mayores preocupaciones por supuesto que la convención tiene 33 artículos sustantivos que todos son importantes los 33 y cualquier información sobre los 33 artículos es bienvenida y nos da a los miembros del comité un mejor panorama de lo que está pasando pero a veces las organizaciones por querer informar sobre los 33 se dispersan y solemos verlo a veces que por querer hacer un informe lo más completo posible se dispersan mucho en ciertos temas y como que pierden el enfoque entonces yo digo que no es necesario escribir algo sobre los 33 artículos sino que aquí lo importante es escribir sobre lo que a las organizaciones más les preocupa por ejemplo si en el artículo 12 hay graves violaciones a derechos humanos y graves retrasos en la implementación de ese artículo y es una preocupación sentida aquí en Colombia por las organizaciones incluyanlo por supuesto que todos los artículos son importantes pero si digamos en el artículo 20 también es a todos nos preocupa pero no tienen mucha información sobre el artículo 20 no lo incluyan en lugar de hacer esfuerzos que tal vez no redunden en un efecto para el comité entonces esa es mi recomendación principal perdón un minutico voy a hacer una pregunta de redes y luego te damos la palabra nos preguntan por Facebook si puedes compartir tus datos de contacto correo Facebook la siguiente también nos pide que si puedes compartir la página de Handicap International en español cuál es y la siguiente pregunta es generalmente cuando se ven los programas de las diferentes dependencias de la ONU por lo menos para el caso de Colombia se halla que hay un gran interés en apoyar el trabajo con víctimas del conflicto armado trabajo con infancia mujeres y desarrollo rural entre otros pero nunca ha visto proyectos para trabajar con personas con discapacidad esto es así para todos los países por qué pasa esto que se podría hacer para mejorar esta situación bueno mi correo electrónico lo voy a dictar despacio pero es muy fácil es Silvia punto cuan mi apellido se escribe con cu es mi nombre arroba gmail punto com silvia punto cuan arroba gmail punto com y en facebook bueno estoy como Silvia cuan no estoy con un pseudónimo ni nada así que ahí me pueden contactar también no sé si tengo homónimos no tengo ni idea creo que no mi nombre no es tan común la otra pregunta el link para el sitio de Handicap no me lo sé pero ese sí lo voy a tener que buscar y enviárselo a Andrea y a Liliana para que lo compartan y luego sobre los proyectos y el financiamiento disponible bueno también a raíz de que fue adoptada la convención y entró en vigor en algunos casos sobre todo en algunos países sus agencias de cooperación sí se tomaron muy en serio lo de destinar fondos para que en los países que más lo necesitaran hubiera fondos disponibles para facilitar la implementación de la convención porque evidentemente implementar la convención implicaba una serie de retos bastante fuertes no sólo en el tema legislativo porque había que hacer cambios radicales en algunos temas sino que también en algunos casos concretos también inversiones económicas fuertes por ejemplo en el tema de la accesibilidad en temas de empleo sí se requiere una inversión económica significativa para que haya avances en esos temas también desafortunadamente algunas agencias de cooperación todavía no han incluido mucho en relación a personas con discapacidad y como mi país vivió un proceso de paz también tras un conflicto armado similar a lo que está pasando en Colombia sé de ese fenómeno en que se destinan muchos fondos de la cooperación para facilitar la inserción o el retorno a la paz de esas sociedades y bueno en mi país eso sucedió en la segunda mitad de la década de las noventas y por un periodo aproximado de unos quince años más o menos sí hubo muchos fondos disponibles sobre todo para víctimas del conflicto armado dentro de los cuales se incluyó por supuesto a personas con discapacidad pero enfocado siempre dentro del contexto que eran personas con discapacidad que habían participado de alguna u otra manera en el conflicto armado o que habían sido víctimas del conflicto armado sí es como un reclamo muy fuerte en países como los nuestros que todo se orienta hacia esa temática y luego otros temas de personas con discapacidad que no están relacionadas con conflicto armado pues hay muy poco disponible o lo poco disponible viene siempre de esas mismas fuentes de cooperación que les digo que sí destinaron partidas muy concretas les estoy hablando de las agencias de cooperación de los países escandinavos principalmente Suecia Finlandia Noruega destinó incluso tienen líneas muy concretas de apoyo a organizaciones de personas con discapacidad algunas otras también de otros países de otras partes del mundo pero muchas no se abrieron entonces sí es un tema espinoso porque entiendo que hay una necesidad muy grande pero yo seguiría insistiendo también en que los principales obligados además son los estados aunque los países latinoamericanos muchas todavía se encuentran dentro del rango calificado por el PNUD como de ingresos medios no es justificación esa para no avanzar o sea sí hay cosas que se pueden avanzar sin necesidad de tener muchísimos muchísimos recursos como les mencioné hay disposiciones de la convención que se pueden adoptar inmediatamente sin tener recursos por ejemplo la adopción de legislación armonizada con la convención es una obligación establecida por la convención y que solo requiere mucha voluntad política que a veces en los países no hay entonces yo insistiría mucho en que las organizaciones tienen que apuntar su incidencia hacia eso hacia las cosas que de inmediato debieran de cambiarse pero que se han ido retrasando y luego por supuesto que los otros temas que requieren de recursos materiales económicos etcétera también es importante hacer la incidencia ¿verdad? pero yo soy de la opinión ese es mi criterio personal no del comité mío Silvia Juan que el Estado es quien tiene que procurar por conseguir esos fondos y no las organizaciones de sociedad civil Bueno creo que te voy a hacer devolver un poquito tú nos decías la forma de participación de las personas con discapacidad en ese comité y pues parece que los estándares son muy altos y estábamos pensando cómo es la forma de participación o qué garantiza la participación de todos los sectores de discapacidad hablemos de discapacidad intelectual por ejemplo ¿cierto? o quien oye su voz cómo la ponen allí puesto que si vamos a medirlos por todas las indicaciones que tú nos has dado creo que no tendrían ellos por sí solos la posibilidad de ganarse un puesto allí ¿Dentro del comité es la pregunta? Sí, dentro del comité Bueno, sí efectivamente hasta el momento no ha habido ningún integrante del comité que tenga discapacidad intelectual eso es muy cierto sí han habido dos personas con discapacidad psicosocial en el comité pero sí hay un rezago digamos en las oportunidades de participación de personas con discapacidad intelectual sin embargo regreso nuevamente a que la posibilidad empieza desde las propias organizaciones porque son las organizaciones las que tienen que incidir para que sus estados consideren a una persona con X o con Y discapacidad o con ciertas otras características para que pueda ser candidato o candidata de ese país a ser electo como miembro del comité es un procedimiento un poco largo si quieren verlo así porque evidentemente empieza desde la incidencia que las organizaciones puedan hacer ante la cancillería por ejemplo porque me imagino que en Colombia es la cancillería la institución del estado responsable de presentar candidaturas ante estos órganes de Naciones Unidas así que es una tarea que debe empezar desde ahí desde las organizaciones y el perfil no lo establece el comité definitivamente que no el perfil de sus miembros de hecho no está establecido no hay un perfil así formalmente hablando digamos pues no idealmente lo que lo que se quiere es que la persona sea una persona con experiencia en el trabajo de los derechos de las personas con discapacidad desde los diferentes ámbitos obviamente verdad porque de hecho las 18 personas que estamos ahí tenemos diferentes ámbitos de trabajo algunos desde la academia otros desde las propias organizaciones algunos desde como abogados litigantes un par por ahí que tienen ese perfil pero no hay un perfil definido y tampoco mucho menos estandarizado para ser miembro del comité Silvia yo tengo dos preguntitas la primera tiene que ver con la participación de personas y organizaciones de sociedad civil o personas con discapacidad en el proceso de examen periódico del comité a los países como en el caso de Colombia ya nos contaste un poco del informe de la elaboración del informe pero que las organizaciones o las personas vayan a Ginebra participen de la sesión se reúnan con los expertos o con el comité quisiera saber si eso realmente es útil para el comité que les aporta si es beneficioso si vale la pena hacerlo en primer lugar y en segundo lugar pues teniendo en cuenta que acá en Colombia estamos trabajando en la elaboración del informe en esta coalición de la que ya te contaron más allá de la elaboración del informe mismo qué consejos podrías dar para las organizaciones o para la coalición o quienes quieren ir a hacer incidencia ante el comité Bueno, la respuesta a la primera pregunta es un contundente sí definitivamente todo lo que las organizaciones le pueden aportar al comité ya sea a través de informes escritos o a través de reuniones presenciales en Ginebra son muy útiles muy, muy útiles bueno, ustedes ya están en un proceso de un informe alternativo que va a ser enviado al comité definitivamente toda esa información que ustedes logren incluir dentro de ese informe pues va a ser muy útil y una reunión presencial es difícil pero no es imposible de hecho hasta ahora el comité ha examinado a 19 países a través de sus informes iniciales y de esos 19 países sólo en un país en concreto no llegaron representantes de organizaciones de sociedad civil a tener audiencias con nosotros en los otros 18 casos sí y en esos casos por supuesto muchos además provienen de países en desarrollo las organizaciones no cuentan con recursos para viajar hasta Ginebra y quedarse en Ginebra todo es sumamente caro pero ahí hay que buscar entonces el apoyo de yo digo el aliado o la contraparte natural de sociedad civil del comité que no es el único pero que es uno de los que manejan más fondos que es el International Disability Alliance la Alianza Internacional de Discapacidad sus siglas son IDA ellos suelen tener un fondo precisamente para apoyar a organizaciones de personas con discapacidad en los países en desarrollo concretamente para que cuando ese país en concreto vaya a ser examinado por el comité puedan viajar algunos representantes de sociedad civil a Ginebra y poder reunirse con el comité así que eso no es imposible y definitivamente es muy útil muy útil toda esa información no me recuerdo cuál era la segunda pregunta ah ok ya bueno eso también es una buena pregunta porque el tiempo es limitado limitado en el sentido de que el comité ahora que se reúne tres semanas o tres semanas y media examina generalmente siete estados siete informes de país y las jornadas pues son extenuantes porque es examen tras examen o sea examina los siete países uno tras otro y eso dura más o menos semana y media del tiempo del comité o sea de las tres semanas y media que tenemos se nos va una semana y media o un poco más incluso de ese de ese periodo examinando sólo los informes entonces en en esas semana y media más o menos entre las jornadas oficiales de sesión que son esos periodos de tres horas que les comento que se realizan por ejemplo en el receso del almuerzo que dura dos horas el comité dispone de una hora para reunirse con organizaciones de sociedad civil que soliciten previamente ese tiempo a veces también antes de que empiece la sesión inicial de la mañana que empieza a las diez de nueve a diez también las organizaciones podrían solicitar tiempo para reunirse con el comité entonces esos son los periodos de tiempo no son muchos y suele ser que si el martes el comité va a examinar a Colombia entonces las organizaciones colombianas que deseen reunirse con el comité soliciten espacio para reunirse con el comité el martes antes de que empiece el examen no otro día de la semana porque ese otro día le toca a otro país y ya no tiene mucho sentido y mucho menos cuando ya pasó el examen tendría que ser antes y generalmente es el día que inicia el diálogo aunque sea poco tiempo aunque sea solo una hora suele ser una hora muy productiva y el consejo es que para las organizaciones que asistan presencialmente es que se enfoquen precisamente hay como les menciono ahora hay 33 artículos todos son importantes pero hay ciertos temas que son como más preocupantes no solo para las organizaciones del país en sí sino que para el comité también porque suele ser que son los que generan más debate los más difíciles de implementar y porque hay muchas veces violaciones a ese derecho de manera bastante frecuente entonces mi consejo es que esa hora sea lo más efectiva posible y se pueda enfocar precisamente en esos temas que para las organizaciones son los más apremiantes Samuel atrás muy buenas tardes Silvia mi nombre es Natalia Moreno y quería hacer solo una pregunta además de las recomendaciones que puede generar la ONU hacia los estados frente al cumplimiento de la convención ¿qué otras formas de presión podría generar la ONU ante estos estados? por lo menos por ejemplo en Colombia lo que me preocupa es que no ha firmado el 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 a ir a esa parte de qué otras formas las organizaciones pueden incidir para que desde el comité también podamos hacer presión para que en el país se hagan las cosas. Entonces si quieres, tal vez… bueno está Samuel, entonces retomemos esa pregunta y luego continúas tú para ver si se responde. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Valencia y quiero preguntar dos cosas. Yo quiero saber, por ejemplo, en la construcción del informe Sombra que estamos haciendo cuando se entregue al comité y que el comité ya haga las sugerencias de qué manera se puede hacer seguimiento para que el Estado obedezca las sugerencias o ajustes que se le piden. Y la segunda es que dentro del comité hay 18 personas, si hay alguna referencia de que puedan las diferentes discapacidades participar o no lo hay. Sí, una de las cosas importantes para darle seguimiento a las recomendaciones que el comité da es precisamente que confiamos en que las organizaciones de la sociedad civil son las principales organizaciones que le van a dar seguimiento y hacer incidencia para que el Estado las cumpla. Porque al igual que la convención, la convención tiene sus vacíos en cuanto a la implementación en diferentes temas y es sociedad civil quien debe de presionar para que cumpla con la convención. Y las recomendaciones yo diría que solo son un anexo de la convención, porque el principal documento al fin y al cabo es la convención en sí misma. La recomendación es lo que hace el comité a través de ese documento, pues es identificar en qué temas sustantivos o en qué medidas o acciones el Estado está rezagado o está muy débil en cuanto al avance. Y la confianza que el comité tiene precisamente es que sean las organizaciones de sociedad civil las que le den seguimiento y hagan presión para que se cumplan. Sí, un poco en seguimiento también a la pregunta anterior que me habían hecho sobre la participación con los informes y las reuniones que puedan tener las organizaciones con el comité, es que el comité, como les decía, sí es sumamente importante esa participación y sí quiero decir que muchas de las recomendaciones se hacen con base a eso. Porque el comité identifica cuáles son las preocupaciones más grandes que tiene sociedad civil, o sea, es la voz de las personas con discapacidad la que nosotros tratamos de trasladar a las recomendaciones, así que por lo menos hasta el momento creo, ninguna de nuestras recomendaciones ha sido objetadas por la sociedad civil de los países que ya han sido examinados y creo que hasta cierto punto, porque tampoco somos perfectos, pero hasta cierto punto tratamos de trasladar en esas recomendaciones las preocupaciones más sentidas por sociedad civil. En relación a las personas que conformamos el comité, pues no hay una conformación definida por norma, puedo decir incluso que el primer comité que se constituyó en el 2009, habían incluso personas sin discapacidad, por supuesto conocedoras del tema y todo, y bueno y con las subsiguientes elecciones que ha habido, se han ido incorporando más personas con discapacidad y menos personas sin discapacidad, a tal punto que la última persona sin discapacidad terminó su mandato en diciembre del año pasado y ahora ya no hay, pero no es que nosotros las hayamos sacado, sino que ha sido como un proceso natural de que los mismos estados han ido presentando más candidatos con discapacidad que han ido siendo elegidos para el comité, pero así como una conformación de que haya un cierto número de personas con cierta discapacidad, pues no la hay, sino que ha sido algo fortuito y depende mucho de la incidencia que las organizaciones hagan dentro de sus estados para que los estados presenten a una persona que tenga X o Y discapacidad. Tenemos un miembro con discapacidad auditiva y personas con discapacidad psicosocial, les comenté que hubo dos, pero la última terminó también su mandato en diciembre y ahora ya no hay, personas con discapacidad psicosocial en el comité, así que las otras 17 somos personas con discapacidad visual, física y una persona sorda. ¿Alguien tiene preguntas? Entonces seguimos con las otras funciones que tiene definidas el comité, y esas otras dos funciones, y también por eso las separé, están definidas en el protocolo facultativo o protocolo opcional, y entonces pueden acceder a esos dos mecanismos de protección, pues las personas con discapacidad de los estados que ya hayan ratificado el protocolo opcional. Yo no estaba consciente de que en Colombia aún no había ratificado el protocolo opcional, así que ahí hay un área de incidencia importantísimo que tienen ustedes pendiente, no sé las razones por las que Colombia no lo ratificó, porque yo entiendo que hay todo un proceso legislativo de dos cámaras. Ah, ok, esa es una posición del país. Ah, bueno, pero de pronto y cambie esa política pronto, seamos positivos. Pero de todas maneras creo que sí es importante que conozcan que existen estos mecanismos de protección, y uno de esos es el mecanismo de presentación de comunicaciones individuales, que básicamente consiste en que una persona en lo individual o un grupo de personas con discapacidad, que alegan ser, alegan haber sido violados en sus derechos, reconocidos en la convención y que a nivel nacional agotaron también todos los remedios administrativos y judiciales y no lograron llegar a una reparación o una resolución por esos derechos violados, pueden acudir al comité y presentar una comunicación individual o una queja. Es como que fuera una denuncia, ¿no? Y el comité pues conoce la denuncia, hay todo un procedimiento bastante largo, administrativo primero, para darle admisibilidad a esa comunicación, y una vez que ha sido admitido, pues entonces ya el comité en pleno, los 18 miembros, excepto que si hay nacionales de ese país tampoco participan, conocen ya el fondo de la denuncia, es decir, lo que se está alegando, que se están violando ciertos derechos reconocidos en la convención y ya resuelve si declara que hay una violación o no hay una violación a esos derechos. Esa resolución pues se le envía al Estado y se espera que el Estado dé cumplimiento con esa resolución. Hasta el momento, el comité ya tiene resoluciones a comunicaciones individuales de diferentes países, casos todos muy diferentes unos de otros, también le ha dado admisibilidad a un par de comunicaciones por ahí que fueron resueltas, que no había violación. Y también hubo una solicitud al comité de medidas urgentes de protección, que también fue un primer caso que nosotros conocimos, pero el comité tampoco las dio en ese caso concreto. Eso es en el mecanismo de la presentación de comunicaciones individuales, definido por el protocolo opcional. Y el otro mecanismo que está disponible y que también está definido por el protocolo opcional, es el procedimiento de las investigaciones especiales, que se denominan así y se inician cuando el comité recibe informaciones fidedignas de que en algún Estado parte al protocolo opcional y a la convención, obviamente, se están dando graves y sistemáticas violaciones a algún derecho reconocido en la convención. El decir graves y sistemáticas no es sólo porque yo digo que son graves y sistemáticas, son términos también utilizados dentro de lo que es el derecho internacional de derechos humanos y tiene ciertas características. Sí quiero comentarles que el comité ya ha iniciado algunos procedimientos de investigación especial también, de los cuales no puedo hablar porque son confidenciales, pero sí que sepan que sí, que sí el comité ya inició esos procedimientos y son procedimientos que les comento, pues están disponibles para nacionales de los Estados que ya ratificaron el protocolo opcional. Independientemente de que Colombia no ha ratificado el protocolo opcional, me parece que lo que sí pueden, como personas de las organizaciones, utilizar es la jurisprudencia que el comité está produciendo, a raíz de esas comunicaciones individuales. Y por supuesto que todas las recomendaciones y conclusiones que el comité ha hecho a los exámenes de Estados parte que ya lleva, que ha culminado hasta ahora, que son 19, también pueden ser utilizados, ¿verdad? Porque es una documentación que además va fortaleciendo los derechos. El comité ha ido en sus 19 exámenes adquiriendo una posición muy concreta con relación a los 33 derechos contenidos dentro de la convención. Y yo creo que vale la pena, no sólo para fines académicos, sino que también para fines de incidencia, que ustedes pueden ir leyendo, en la medida de lo posible, las conclusiones finales que el comité ya adoptó a esos 19 países y ver, porque es una forma también de interpretar los artículos de la convención, ir leyendo los artículos de la convención a la par de las recomendaciones que el comité ha ido adoptando en relación a esos artículos concretos. Y como les comento, también las resoluciones que el comité ya adoptó sobre comunicaciones individuales que se refieren a derechos muy concretos. Es una serie de documentos que hay que tener en cuenta como herramientas también en los casos que aquí se conocen, y que se llevan hasta las diferentes judicaturas, me parece que también son referentes importantes. Y además, el comité también, además de ese trabajo, desarrolla lo que nosotros denominamos comentarios generales, sobre temas específicos que el comité va seleccionando de acuerdo a la importancia o de acuerdo a la dificultad que se tiene en cuanto a su desarrollo en las legislaciones nacionales. Hasta el momento, el comité ya adoptó dos comentarios generales. El número uno refiere al artículo 12, sobre capacidad legal de personas con discapacidad. Para quienes no lo han leído, les recomiendo que lo puedan conocer, porque es un documento inicial, nosotros como comité reconocemos que ese comentario general es importante porque toca uno de los temas más complicados dentro de la convención, yo diría el más complicado, pero además el fundamental dentro de la convención, es como el corazón de la convención, la capacidad jurídica. Pero también reconocemos que ese comentario general todavía se quedó corto y hay mucho más que desarrollar, además de la cantidad de párrafos que están ahí incluidos en ese comentario general. El comentario general dos también ya fue adoptado, es sobre accesibilidad. Para quienes están más enfocados en el trabajo sobre esa temática, también vale la pena conocerlo, pero por supuesto como todos los derechos están interrelacionados, aunque no estén trabajando en accesibilidad, vale la pena leerlo, aunque estén trabajando en temas de salud, en capacidad jurídica o en empleo, es importante. Y actualmente el comité está trabajando en un comentario general sobre mujeres y niñas con discapacidad, que no les puedo decir concretamente cuándo va a ser adoptado, yo tengo la esperanza que sea adoptado a finales de este año, pero no es una promesa. Y va a iniciar ahora en su sesión de marzo-abril, el proceso para elaborar un comentario general sobre el derecho a la educación, que es el artículo 24 de la convención, y otro proceso para elaborar un comentario general sobre el artículo 19 de vida independiente. Esos trabajos para la elaboración y adopción de comentarios generales son un poco largos, duran varios años, el de mujeres ya lleva dos años y medio, o algo así, así que si lo adoptamos este año va a cumplir tres años, así que esperamos que sí se adopte. Y bueno, los de educación y vida independiente pues ya tardarán un par de años por lo menos en que se produzcan, pero yo creo que tomando en cuenta las 19 conclusiones finales y recomendaciones que ya fueron adoptadas hacia 19 países, los dos comentarios generales y las resoluciones declarando violación a derechos, las comunicaciones individuales que ya fueron resueltas, ahorita no recuerdo cuántas son, la verdad, pero incluso las resoluciones declarando que no hay violación, es interesante también leerlas, pues forma todo un conjunto de documentos que se pueden leer perfectamente a la par de la convención para ir conociendo mejor los alcances de cada artículo y también para ir interpretando mejor de qué manera se puede ir avanzando con la implementación de esos derechos en los países. No sé si abrimos nuevamente un espacio de… ¿En dónde podemos leer la jurisprudencia? ¿De la página? Sí, la página de… Se pueden meter a la página OHCHR.org Esa es la página general del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene un vínculo, una pestaña que dice órganos de derechos humanos y allí está la página del comité. No todo lo que está en inglés está en español, entonces… Y de hecho la jurisprudencia no está en español, entonces… Sí, algo así. Lo de los países de habla hispana, entonces la jurisprudencia estará ahí, pero en la página del comité, en la parte izquierda están los comentarios generales, las recomendaciones a países y la jurisprudencia. Las recomendaciones a países y los comentarios sí están. O-H-C-H-R punto O-R-G ¿Alguien más? ¿Alguien más sin otra pregunta? Las organizaciones de sociedad civil pueden aportar información para la construcción de esos comentarios generales y en caso de que sí, ¿cómo se hace? Sí, es todo un procedimiento, la elaboración de un comentario general es un poco tardado porque lleva todo un proceso de consulta y asociada civil precisamente. Voy a tratar de resumir lo más posible el proceso en que consiste. Bueno, primero el comité tiene que decidir que quiere hacer un comentario general sobre esa temática en particular y por supuesto les comentaba que los criterios para definirlo es que son los temas que el comité ha identificado que son como más difíciles para ser implementados en los países y porque vemos a través de los informes de país también que hay mucha confusión. Eso se da por ejemplo con el tema del artículo 12, ¿verdad? La capacidad legal y de hecho ese fue el primer comentario general que se adoptó porque era como el más urgente hacer un comentario general sobre esa temática. Una vez que el comité decide que se va a elaborar ese comentario general solicita dentro de sus 18 miembros del comité voluntarios o voluntarias para conformar el grupo de trabajo y una vez conformado el grupo de trabajo entonces ya elabora un plan para desarrollar ese comentario general. Se priorizan las temáticas porque cada derecho o cada tema pues tiene subtemas y otra serie de cuestiones, entonces se tiene que priorizar porque los documentos no pueden ser demasiado extensos tampoco, hay límites de longitud o de palabras, entonces se priorizan los temas que el comité quiere abordar dentro de ese comentario general, se hace digamos un bosquejo de la estructura que puede tener ese comentario general y ese bosquejo incluye, por ejemplo, jurisprudencia o comentarios generales o documentos que otros órganos, otros comités u otras agencias especializadas de ONU haya emitido en relación a esa temática, el análisis de toda esa documentación y por supuesto los informes de los países que hasta la fecha han sido examinados y por último la parte de análisis que hace el grupo de trabajo y finalmente el comité en relación a esa temática. A todo esto, después de que se define el bosquejo de los contenidos y la forma de trabajo de ese comentario general, se hace una convocatoria abierta para que sociedad civil, pero no sólo sociedad civil, la academia, incluso las instituciones del Estado pueden enviar información relevante sobre esa temática a ser considerada por el grupo de trabajo. Entonces hay un periodo en que eso sucede y suelen ser seis, ocho meses para que las organizaciones envíen su información. Luego que se cierra la convocatoria, pues el comité ya inicia su fase de lectura y análisis de toda esa información, de compilación, de toda la jurisprudencia, documentos, recomendaciones, etcétera y eso pues evidentemente por la cantidad de información es un poco tardado porque somos al fin y al cabo 18 miembros del comité, pero los grupos de trabajo generalmente no somos los 18, sino que digamos el promedio han sido cinco o seis personas con el apoyo de la secretaría, por supuesto. Y entonces a partir de eso, eso puede durar digamos un año, porque sí es tardado. Se elabora entonces un documento borrador inicial, ese documento borrador el comité lo tiene que adoptar como borrador, el pleno del comité y una vez adoptado al borrador se vuelve a someter a consulta a sociedad civil, por si sociedad civil quiere todavía agregar algo o si no está de acuerdo con algo, o sea ahí hay oportunidad para que sociedad civil nuevamente contribuya, entonces va a haber otro periodo aproximado de seis meses quizá para que eso suceda y nuevamente entonces se hace el análisis de las contribuciones de sociedad civil ya para el documento final que suele adoptarse en público, o sea generalmente la adopción de los comentarios generales se hace en sesiones públicas con presencia bastante amplia de sociedad civil que está interesada en esas temáticas y por eso el procedimiento es tan largo, dura unos tres años más o menos. Por Twitter nos pregunta Siri Gurudev Tak, ¿qué opina de la estrategia de poner el tema trans en asuntos de discapacidad? El tema de personas transgénero. Imagino que la parte específica a la que se refiere es a la patologización y psiquiatrización forzada de personas que se identifican como personas transgénero. Bueno, la convención y el comité ha reiterado que cualquier tratamiento forzado, cualquier tratamiento forzado, si tiene el apellido forzado es violatorio de los derechos humanos de cualquier persona y eso se refiere a tratamientos psiquiátricos o esterilizaciones forzadas o cualquier tipo de tratamiento que sea forzado es violatorio de los derechos de esa persona, sean buenos o no, porque algunos tratamientos eran buenos, quizás, ¿verdad? médicamente hablando, pero si son forzados pues es violación. Entonces, no sé si concretamente a eso se refiere la pregunta, pero sí quiero decir que hasta el momento el comité no ha recibido información sobre población trans, trans con discapacidad, porque sería tal vez desde ese enfoque que el comité lo tendría que considerar, porque población trans per se pues no es población con discapacidad, a menos que estamos hablando de población trans con discapacidad o población trans que ha sido víctima de tratamientos psiquiátricos forzados y que a raíz de eso pues hayan adquirido discapacidad. No sé, ¿verdad? Hasta el momento sí quiero aclarar que el comité no ha recibido informaciones sobre población trans. Sí, a lo que se refiere es a la imputación de una condición que deriva en psiquiatrización forzada de personas trans y claro, también hay personas trans con discapacidad. Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si dentro del trabajo que ha hecho ONU-SIDA con respecto a, digamos, que ha considerado que las personas con VIH podrían ser consideradas de alguna forma como personas con discapacidad, si el comité de personas con discapacidad ha trabajado algo al respecto, ha trabajado junto con otros órganos de la ONU como ONU-SIDA al respecto, o sea, ¿cuál es la posición del comité en este tema? El comité no ha iniciado ningún trabajo aún con ONU-SIDA, con ONU-SIDA concretamente no. El comité sí ha elaborado recomendaciones en relación al acceso de personas con discapacidad a los servicios relacionados con el VIH-SIDA. Sí hemos sido muy concretos en incluirlo siempre porque claro que se ha identificado que las personas con discapacidad en general tampoco han tenido acceso a este tipo de servicios ni información. Entonces, el comité pues sí ha hecho énfasis en que en toda la información y todos los servicios relacionados con VIH-SIDA sean accesibles a las personas con discapacidad. Yo tenía una pregunta sobre el tema de capacidad jurídica, pues que es uno de los temas que más nos preocupa en las acciones que hacemos de incidencia y es un tema que además en todas las recomendaciones que ustedes han hecho a países está presente, la recomendación de modificar generalmente el marco legal para alinearlo con el artículo 12. En tu experiencia como comisionada, y además pienso que ese es uno de los artículos más difíciles de implementar, que están en la Convención sobre capacidad jurídica plena, ¿cuáles han sido como algunas de las estrategias que han seguido los estados para la implementación del artículo 12? Bueno, sí hay un rezago bastante importante en la implementación de ese artículo en términos generales, en la mayoría de los países que han sido examinados, el tema de la limitación o denegación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad está regulado en los códigos civiles, incluso en los países de otras regiones del mundo, es así. Y en algunos casos, sobre todo diría yo que en los países europeos de mayores ingresos, es donde más se ha avanzado en ese tema, pero aún así puedo decir que no se ha implementado plenamente en ningún país el artículo 12. Sí hay reformas significativas en legislación, en Suecia por ejemplo, en España incluso, aunque ahí el proceso ha sido un poquito más accidentado, y sí, la legislación ha avanzado mucho, pero en la práctica implementarlos ha sido más difícil. Todavía estoy pensando un poco, cuando examinamos España, que fue el primer país que se examinó por cierto, no, perdón, no fue el primero, fue el segundo, fue uno de los primeros países examinados. En España, pues sí, se hizo una reforma muy importante sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad y el Tribunal Supremo de Justicia inició un proceso de retornarle su capacidad jurídica plena a las personas con discapacidad que han sido declaradas interdictas en ese país, pero ha sido un proceso muy lento, muy, muy lento y sumamente complicado, así que te podría decir que todavía hay muchos rezados, en Argentina por ejemplo también hubo unas reformas muy importantes en el Código Civil, sin embargo todavía hay ciertas limitaciones a la plena capacidad jurídica, o sea, ahorita no viene a mi memoria ningún país que podamos decir esté implementando plenamente el artículo 12, avances sí, hay que reconocer que sí hay avances importantes, pero algunos países incluso no han hecho nada, que es bastante preocupante, yo diría sobre todo en los países de menos ingresos, prácticamente no se ha hecho nada en relación al artículo 12 y eso es bastante grave, ¿verdad? Así que así un poco, así las cosas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Hola Silvia, además de la falta de aplicación del artículo 12, ¿a qué otras conclusiones han llegado ustedes como comité frente a los reportes y frente a los casos que les llegan? ¿Con relación a la aplicación de la convención en los países? Bueno, evidentemente hay una inequidad en avances dependiendo de en qué países estamos hablando, tengo en mi mente ahorita, claro dentro de los países con mayores avances está Suecia, Austria, los países europeos del norte y entre los países con menos avances los latinos que han sido examinados, pero incluso dentro de América Latina hay grandes diferencias, por ejemplo entre Paraguay y Argentina que ya fueron examinados, hay enormes diferencias, Perú ya fue examinado y fue muy interesante porque creo que Perú fue el primer país latino en ser examinado y después de su examen modificó su ley, marco de personas con discapacidad y la nueva ley, bueno nueva digo es del 2011, su ley más reciente sobre personas con discapacidad está bastante armonizada con la convención y eso me parece muy interesante porque no ha sucedido en otros países digamos en esa magnitud, por ejemplo Costa Rica que es un país que a los ojos digamos de la comunidad latina, es un país avanzado en derechos humanos, su ley de personas con discapacidad no es tan buena como uno pensaría, es buena, no estoy diciendo que sea mala, pero no es tan buena como uno pensaría que podría ser y curioso porque además también en Costa Rica se acaba de aprobar una ley y se aprobó hace poco, justo cuando estaba siendo examinado Costa Rica en abril del 2014, en esos momentos estaba aprobando una ley denominada de bioética, que autorizaba justamente la esterilización de personas con discapacidad intelectual, o sea que es bastante extraño, en general yo diría que todavía falta mucho, los derechos de las personas con discapacidad todavía están siendo digeridos por la mayoría de los países, hay todavía creo yo un gran rezago en la comprensión de lo que son los derechos de las personas con discapacidad y creo que eso ha retrasado mucho la implementación de la convención. Y por otro lado, nuevamente les hago la invitación para que conozcan las resoluciones en relación a las comunicaciones individuales, porque son casos muy concretos, situaciones muy concretas que han enfrentado personas con discapacidad, yo estoy segura que aquí si ustedes leen se van a identificar por lo menos con uno o dos o tres incluso de los casos presentados y así rápidamente les puedo comentar, por ejemplo un caso se refiere a unas personas ciegas que demandaron a su estado, que era Hungría, porque los cajeros automáticos no son accesibles, eso es algo bien concreto, una cosa bien concreta. Y también fue contra Hungría este caso de unas personas que habían sido declaradas interdictas en Hungría, personas con discapacidad intelectual y que los borraron del padrón electoral y no pudieron votar en las elecciones, entonces ellos estaban demandando al estado porque se les estaba violando su derecho a la participación política. Fue bien curioso porque ellos no estaban demandando al estado por la denegación de su capacidad jurídica, pero sí por su derecho al voto, es bien interesante. Pero sí, los invito a que conozcan esas resoluciones porque ahí hay información bien interesante que nos puede servir también para nuestro trabajo. Sí, Carol. Buenas tardes. Mira, una pregunta, ahora que tú mencionabas el examen que le hicieron a España, una de las recomendaciones fue revisar el tema de los plazos asociados a la interrupción voluntaria del embarazo por malformación del feto. Quisiera preguntarte cuál es la lectura que hizo en su momento el comité para llevar a cabo esta recomendación, digamos frente a esta recomendación de ajuste de plazos para la interrupción frente al derecho de las mujeres a tomar una decisión frente a la continuación de ese embarazo. Bueno, ese es como uno de los temas más espinosos en los cuales el comité ha emitido opinión y no lo ha hecho solo con España, también lo hizo con otro país que ahora, creo que fue con China que lo hizo. En primer lugar, noten que esa recomendación el comité lo hizo bajo el artículo 5 de no discriminación, porque lo que el comité juzgó en ese momento era que la diferenciación de los plazos para la interrupción de un embarazo se estaba haciendo con base a una discriminación por motivo de la deficiencia o malformación del feto, y no se está aquí en ningún momento haciendo un juicio por el acto de interrumpir un aborto, ni estamos a favor ni en contra, digamos, porque eso ya estaba regulado en España, entonces no se está aquí emitiendo opinión sobre el aborto en sí, sino que se estaba considerando esa diferenciación de los plazos, cuál era la razón detrás de esa diferenciación de los plazos, entonces la recomendación se basa en eso. Juan, ¿sabes si hay alguna otra pregunta en redes? No. Bien, entonces con eso damos por cerrada esta jornada, agradecemos muchísimo a todas las personas y organizaciones aquí representadas, esperamos que la conversación continúe ya que nuestro trabajo de incidencia debe seguir y este espacio espero que haya sido útil para darnos más ideas acerca de nuestras rutas de incidencia ante el comité. Muchas gracias Silvia. Aplausos. 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 Aplausos.